10 de la mañana, llegué a las 11 de la casa ¿Cómo estamos facturando? Le metí un cardio en la... ¿Cardio en ayunas? Sí, un mañanero cardio en la vuelta llegando Y me viene aquí a la radio Por eso estoy feliz y contento Así que un saludo a RWD Bueno chicos, ya estoy en mi envío Vamos a ir con la formación para el día de hoy Chile frente a Ecuador Vamos a jugar con un 4-4-2 ¿Ya? A diferencia de cómo jugamos con Japón Que fue con un 4-3-3 Ya, perfecto Vamos a sacar un delantero para ponerlo en el mediocampo Muy bien Para el kit ahí Así que vamos a ir con Arias en el arco Es la formación entonces Arias Arias Estaba en duda, ¿no? Estaba en duda Estaba en duda Pero hasta el momento va él ¿Está confirmado, Dali? ¿Está confirmado? Hasta el momento va él O sea, yo estoy dando ahora la formación que yo creo que va a ir No, pero que es lo que todo el mundo está comentando también Gracias, gracias amigo O sea, estaba en duda porque ayer estaba trabajando aparte con el... Sí, sí Ok, se prendió la alarma en la roja Sí Hay tres lesionados Entonces está Arias Tenemos a Vidal Y tenemos el Chapa Ya Chapa creo que no va a jugar Ya, pero por eso Vamos por partes Entonces, Arias Nuestro arquero campeón en Argentina en Racing Sí, Arias Bajo los tres palos Bajo los tres palos Listo Línea de cuatro entonces Sí En la defensiva Por la derecha tenemos a Isla El guasito de Isla que jugó muy bien Muy bien Yo creo que el guasito de Isla estaba contento porque se casó Es que el amor Es el amor Es el amor Sí Se casó No, le faltaba eso yo creo que el compromiso, la firma Esto se ve que está ahí al lado de una mujer tan bella Qué más uno Corre, corre, le mete ¿Lo que te pasa a ti ahora? Sí o no Vamos, gorro ¿Y estuvo de cumpleaños ya? También ¿También es de cumpleaños ya? Sí ¿Y es con la familia así? Pero yo creo que igual la pagó su velita ¿Sí? Sí, siempre ¿Sí o no? Bueno, no comen, no comen No comen, yo creo que sí Ya, seguimos Ya, en el centro tendremos a Medel y Maripan Buena dupla, anduvieron muy bien Súper bien los chicos Y por la izquierda vamos a tener a Boceyur El gran Boce, poniéndole toda la experiencia Ah, sí Siempre Boceyur son esos jugadores que de repente no tienen un buen año Pero se ponen la roja de Chile y marcan diferencia Repite la línea de cuatro Repite la línea de cuatro Así es, luego seguimos con Medel y Maripan ¿Qué opina usted? ¿Estamos bien con la línea? Un especialista que nos diga que Aquí seguimos igual Porque el otro día la defensiva ¿Qué le diría a usted? Bueno, repite y dice ¿Sí o no? ¿Algún consejo? Usted que siempre estuvo ahí en la saga ¿Un consejo? Mantener esa misma Esa solvencia defensiva Esa comunicación entre los dos centrales Que se manejaron muy bien Y Boceyur creo que es un jugador determinante Con Isla Que los dos pasan y pasan y pasan Yo creo que va a ser diferente este partido al otro Como dijo la Dani Están cambiando un poco más Si bien van a ir casi los mismos jugadores Creo que los movimientos van a ser un poquito más De cuidado ante Ecuador Bueno, este equipo también es muy físico Es un poquito más alto No digo nada mejor Porque después me matáis Sí, no, más corpulento Los japoneses son un poquito más bajos También muy rápido Pero esto tiene un poquito más de físico Claramente Así es Ya Seguimos entonces En el medio campo En el medio campo Para el quite vamos a tener a Aranguis Perfecto Charles Mariano Qué gran jugador Fundamental para mí, ¿o no? Así ¿Le gusta Charles Mariano a usted, Daniela, o no? Sí, me gusta ¿Cómo jugador? Sí, sí Sí, el príncipe El príncipe Sí Tenemos toda la aristocracia El príncipe El rey El rey El rey Nadie me lleve yo acá Ya Pongámonos en serio Vamos a tener a Pulgar El Pulgar que también sorprendió Fue uno de los puntos altos De la selección chilena Ojo Uruguay no tenemos a Jara Pero tenemos a Pulgar Eso, mira Ya es más simpática Por, rápido Qué alma no sana Tiemme, tiemme 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 Tengo nada que hacer acá Dale, de verdad que me apagaste Tengo el programa para ti No, no Un millón Este programa ya sea un millón de amigos O sea, llamar Once millones punto seis Once millones punto seis Once millones punto seis de amigos Sí Tomen, ahí quieren Pablo Gallampa Vidal También va a estar Vidal Que está medio lesionado También Ya están poco en duda Está ahí como dicen algodones Yo Yo vi una foto Ay, estoy parando esto La ilusión que va Bueno, recién el mago al día Subió como, no conté la historia del Instagram Acá del Twitter Subió, dice Bueno, acá hablar con Con el skin Con Arturo Que somos muy amigos Y está cagado No va a oír Y todos los programas de radio Que están en esa hora Empiezan Oye, miren el Twitter de acá De Valdía No, Arturo Y la cuestión Y después Cuatro minutos después Estoy hueando ¿Para qué se la creen Los hueadores? Bueno, entonces Lo están cuidando Pero va No, si es chiste Fue broma la que tiró El maquiño Con respeto Dijo Con respeto Con respeto Y se suma uno más Al mediocampo Hernández El Tuku Ah, bien Hombre también Con experiencia Con mundial Argentino Nacionalizado Chileno ¿Sumaste al Tuku Sacando a? No, no Salida Sí, porque está lesionado Está lesionado ¿Qué lesión tuvo En Fonsalida? ¿Istio? Yo no quiero cuestionar La alineación de la Dani Pero escuché Que también iba Creo que va el mismo once Ah ¿Quieres que va? Creo Vamos a ver Ya, pero me parece igual Buen Sí 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 Yo pondría a Hernández Me gusta como juega Y tú Ahí se va ¿Qué harías tú? ¿Soltarías un poquito más a Arturo? ¿Jugarían ahí Charles Mariano Pulgar Hernández Y un poquito más libre Ahí como un 9 falso Ese 9 mentiroso Al King Es que si entra Hernández Es totalmente diferente La característica que tiene él Yo creo que pondría Hernández Hernández sería más creador Sería como Entre creador y ¿Por qué? Porque mantendría Pulgar en el centro ¿Jugaría como 10? Yo creo que jugaría con 3 igual Ah Porque Charles por la derecha Y Hernández por la izquierda Aguantando esa línea de 3 Ya Si es que entra Hernández Porque soltarlo un poco más Me va a permitir O me va a frenar Lo que hace Charles Cuando rompe líneas Entonces yo creo que Si juega en esta zona Como dice La Dani Yo creo que Hernández va a ser Como el tercer volante De contención Es verdad Porque Charles Mariano Se arranca Se arranca Fue muy importante En los goles Llegó a línea de fondo Tiró centro Gol de Alexis Sánchez Así que No pero me gusta el medio campo A mí me gustan los goles que tenemos Muy bien Ya Y en la delantera El hombre de goles El hombre que nos hace Saltar de felicidad Oye como Grité Me abrazaba con mis amigos Gol 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 Hay una pedida Que tiene un par de piquitos También Ahí nomás Aprovechando la situación Aprovechando la situación Esa es la que te di Esa es la que te di Nomás Bueno El niño de maravilla Por la izquierda Bien El niño de maravilla Y Vargas Grande Edu Grande Los dos históricos Los dos históricos Sí Es como Los asá Ya Pero se lo pasaron Los asados Se lo pasaron Se lo pasaron Por eso 42 goles Sánchez Y 38 Vargas Igual no puede Desmerecer Pero antes Se juegan Un poquito Menos partidos Estoy hablando Ya No pero No por Merece Si Yo quiero hablar Que Iván Luis Y el matador Grande Juego Eso no lo estamos Cuestiando Cabi Pero estos cabros También Son tremendos Están a primera Y bueno Ahí estamos También Transmitiendo A través De nuestro Instagram De seguida Rocco Sea Rocco Oficial O 17 Como es Rocco 17 Oficial Oficial Mira Ojo Para que lo sigan Para que lo sigan También Para que vivan Todos los programas De la radio Vargas Y yo soy Arroba Camilo Huerta Arroba Camilo Huerta Me veniste Para sumar Yo estoy sumando Estoy sumando Ayer tiré El programa Late Ahí estuve con Ayer estuve con Cateri Salón No Ya estáis a otro nivel Sí Ya la estoy metiendo Le estoy tirando Le estoy metiendo Le estoy metiendo Le estoy metiendo Le contando Algo Ahí contamos De todo Algo Ah Cuéntelo Si no hay problema No No Ya conté De todo Lo que Tuve Con la operación Jingo Hablando de la ex Ah También de la ex Sí Ahí estuve llorando Un poquito Sí Metiste sus lágrimas No Pero ahí Tengo en el palo Metí Da la perita Tiritote 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 Apareció Sí o no Pero está Sortero Está de moda Sí Ay Metamos ese tema Feliz Contento Ya Sí o no Búsquenlo Así Está Sortera Ya Entonces Formación Inicial Ya tenemos Quizás confirmada Todavía no la da El poste de rueda Todavía no la da A diferencia Del primer partido Sí que la tiró Como dos Como seis días antes Antes de salir acá De Pugawel De Pugawel De la tirada Ahí en el Tati Free En el Tati Free Ahí está la canción Sortera Está de moda Esa Oye aprovechando Aprovechando la canción Ya No es que no me quiero salir Pero Vieron al papá Fortnite Ah El papá La rompió el papá Fortnite Por favor Lo vieron Está ahí bailando Yo estaba Yo en el partido Estaba viendo la transmisión Y cuando veo Pero Gua me tiene ¿Qué pasó? Y nos quedamos Estaba loco Ustedes saben hacer esos pasos Pero Yo soy Camilo A ver A ver A ver Queremos ver Yo no Yo no No me nace El paso Ya se lo sacan Yo lo tengo que sacar Para el próximo partido Para la gente que no sabe Lo que estamos hablando Las transmisiones del día lunes Un baradista chileno De La Marea Roja Un aficionado Un aficionado Estaba ahí con su grupo Amigo Y creo que le gusta mucho El huevo Porque creo que había sido campeón De Hachela En el colegio En la universidad No sé Dalita ya para la cámara Porque esto es televisión también Por favor Entonces lo enfocan En la celebración Y empieza a bailar Empieza a hacer unos palitos Así ¿Ya? Pero me gusta el otro Eso Ya Entonces vamos a un poquito Ya Dale a ver Buena Buena Se sale también Ahí Sale Y le pido Ahí Y después Yo tengo que sacar Este No sabe como pico con este Rápido Rápido Acá Acá Ahora para allá Vamos para allá Para la gente allá ¿La están agarrando? Ey Le están No 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 Oye Ya este compadre La está rompiendo Porque de verdad Se Se robó todas las miradas De las transmisiones Todo el mundo Lo está viendo Yo creo que Ligerito Lo vamos a ver ahí En una ruta comercial Fue Mira Fue por el día Nomás Fue el partido Nomás Estuvo de vuelta Y ya estaba comentando Que hay varias marcas Que ya se estaban rajando Ahí nos van a ver Los pasajes ¿En serio? Sí Pero si Compadre La rompió Tiene mucho carisma Compadre Muy simpático Además Los pasares Salían muy bien Chao amigazo Nos vemos Cuídense Ya se va a hacer el asado ¿No? El asadito Va a la carnicería Voy a cortar Un Guayú No una puta picaña Puta picaña Déjala con la grasita Tirándola ¿Ya? Pero ahorita Hay un tantito nomás Oye yo estoy con la posibilidad De irme Todavía estoy ahí Anda Nosotros nos preocupamos Del programa Que sale la posibilidad De estar allá El lunes Contra Chile Uruguay Sí Vamos a ver Si sale el canje También ahí Así que estoy con todo Y me quedaría ahí Con la selección Oye Mati fue ¿Eh? ¿Quién? Mati Va a ir Pero creo que está Para la segunda ronda O para el partido De Uruguay también Creo que algo está ahí Ah ya clasificamos ¿Qué? No Tiene que ir a hacer alguna cosa Pero con alguna marca Alguna cosa así Independiente Que esté Chile Vente que va a ir día En este avión Ah Oh Este avión Que realmente no despegó Por eso estoy Me asustado Quizá El pasaje Que me van a mandar Pero Sí Gracias El avión Me dejame ir con Jawa Oye que miedo Sí Oye bueno Es verdad Esa negría que pasó hoy día Porque desde muy tempranito Empezó a salir esta noticia De que había un avión Que estaba De hinchas chilenas A ver el partido hoy día Y finalmente Era un charter Era un charter Pero se lo ganaron Por algún concurso Creo que era algo así ¿O no? O Tienen alguna información No tengo toda la información Yo Aquí voy a Ya Bueno Pero era creo que un charter Que Chile Chile-Mendoza-Mendoza-Buenos Aires Buenos Aires-La Paz-Liva Y digo Caraca Caraca Takiray 14 escala Pero tenía más escala Que el charter Y el centro Se iban a la noche Una cosa así ¿No? Pobrecito Y el avión Pero el avión Se pegó Una explosión Antes de esperar ¿Qué hubieran hecho ustedes? No me subo Ni llagando No me subo No me subo No yo no me subo Regalo el premio Me voy por tierra Yo pego el chicle abajo Cosa que si viene Después viene Dice No es que cambiamos el avión Revisa si está el chicle Bien poco Buena técnica Buena técnica No me subo No pobrecito Una lástima para ellos Una lástima lo que pasó con los Con estos chilenos Pero creo que ya están arreglando Para poder viajar Ojalá Ojalá que lleguen a ver el partido ¿Cómo los van a dejar así Lesionados? No No Pero creo que están respondiendo Están respondiendo Así que bien Creo que no llegan Pero si van al de Uruguay Igual mejor Oye Se nos viene tremendo partido Entonces hoy día ¿Qué saben de Ecuador? Usted que sabe Un especialista Usted es un hombre que estudia Roquita Sí Lo que yo sé Es que en la segunda selección Con menos jugadores Que están en el extranjero Hicieron un cambio tremendo ¿Cuál es el local? ¿Cuál es el local? Sí, en la liga ecuatoriana Y eso también provoca Que esa inexperiencia Es el equipo con menos experiencia En Copa América De todos los que están participando Entonces Eso también Chile Lo puede aprovechar Y lo puede sacar adelante Si bien un equipo muy físico Un equipo muy trabajado Creo que el bolillo También va a tener su recuerdo Porque tampoco quiere pasar La vergüenza que pasó Con Uruguay Quiere que con un 4-5-1 Una cosa así O sea Para mí va con uno solo arriba Sí, se va con uno solo Pero arriba Entonces También es un equipo durísimo Pero también que Sabe que se va a encontrar Con el Chile Y tienen que ganar Ellos hoy día Sí o sí tienen que ganar Así que van a ir Mira, yo soy una persona Que cree mucho En el factor anímico En el factor psicológico Yo creo que ya La técnica y la experiencia De los jugadores chilenos Ya la tienen Son jugadores de primera elite De primera calidad Entonces Lo que vi yo el día lunes Luego después de las declaraciones Específicamente Alexis Sánchez Que una persona Que da pocas declaraciones Entonces el momento En que ellos Sale el sorteado O que la prensa oficial Decide Qué jugador va a hablar Él también puede decidir Si quiere hablar o no hablar Y muchas veces Creo que Alexis dice No, no quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar Cuando él no se siente bien Entonces Entonces el indicador De que Alexis Sánchez Se haya acercado A la cámara Al micrófono Y haya hablado Repito Es un indicador De que están con confianza De que están con un factor anímico Bastante bueno Y que Yo creo que se ha reencontrado En la selección Yo creo que Encontraron su fútbol Se abuenaron Quizás este video de Kramer Quizás este video de Kramer Lo ayudó Qué buen video Qué buen video Que se hayan cagado de risa Lo hizo 7 de ese Estamos puro hueando cabros Somos campeones de América Bicampeones de América Vamos a demostrarle al mundo De que estamos hechos Somos chilenos Nos levantamos de terremotos De tsunamis De aluviones Ahora con esta guay De los Twister Tornado Le metemos Halloween Le metemos fiestas internacionales La guay que nos pasa En todo el mundo Nos pasan acá Puta Tenemos que demostrar De que somos hechos Sí Sánchez Reconró el jugador Hace que hizo un gol Venía de un año más o menos Yo creo que estaba contento Y dijo en su declaración Que el primer tiempo Se sentió un poco ahogado Estaba muy ansioso Que eso de Alexis Después ya que la sintió La pelotita Se empezó a divertir El tipo cuando se divierte Marca la diferencia Exacto Y eso es lo que me gusta De la selección Cuando ya empiezan A pasar los partidos Que empiezan ya A acostumbrarse Como ya tengo que darle el pase Cómo juega este Y se empiezan a conocer A sentirse Bueno yo creo que Chile Ese es su gran fuerte Que es la misma selección Que nos lleva Campeones de América Después del partido Japón Vio un meme muy bueno ¿Sí? ¿Cómo fue? Sí, pero te vas confundiendo Todo algo Que nos hicimos mal O sea, bueno O sea, no hay Sánchez Porque terminó con hielo El tobillo Que viene bien tocado también Pero también está en algodones Pero creo que ahí lo cuidan mucho Por eso se siente bien Alexis Cuando viene a jugar a la selección Creo que el equipo médico Los kinesiólogos También están trabajando Con un psicólogo Ahora muy importante Que le está haciendo un coaching A todos los jugadores Grupal como individualmente Está con esos cariñitos Cuando Auro le hace cariñito Oiga, ¿cómo está usted? Cuando le hacen todos esos cariñitos ¿Cómo se siente? Cuando el jefe le tiene puras flores Ah, feliz ¿Cierto? Mira, ahí está el video De Estefan Kramer Y que me dé el sea El que reconcilie Sí El más bravo Lo mejor del recuerdo Mira Qué crack Qué crack No, igual Bravo una vez comentó Que no le gustó Que no le gustó La imitación Que hacía Kramer A Mabel Por como habla Como que se estaba burlando A Mabel no le gusta Bravo en ese momento Lo defendió Y ahora nadie lo defiende La Dani Esa es la parte triste Son mis recuerdos No, qué bueno Que es Kramer Estamos viendo el video De Kramer Near Corsairs Es el chaleco clásico Ahí está Todavía no lo ve Todavía no sale Todavía no sale Ahí sí Ahí sí Bueno, ese es el video De Estefan Kramer Que bueno, creo que todo el mundo Ya lo ha visto como 400 veces Muy bueno Que cada vez que estoy triste Que me da pena Me pongo a ver Otro jugador que está en trascodón Sí, mucho Instagram Quiero leer Tío, lleva 2.284.000 reproducciones Ya el video declara en YouTube Mira Wow Y va ganando vuelo Sí Sí, está muy bueno Muy bueno Y yo pensaba que eran 2 millones Que nos estaban viendo Con Daniela Chávez Que yo creo que estamos Ahí pegando al palo Oye, quiero mandar un saludo A mi mamá Sí, está bien Está bien Desde Londres Viva allá Londres ¿Están todos invitados? Perfecto Su hermano Su hermano me ha invitado Ayer a veces Su hermano Maravilloso Londres Sí Un saludo a mi madre Sí, saludo Saludito ¿Usted conoce Londres? No Yo en el aeropuerto Yo hice escala en Londres Una vez que fui a Europa Sí No, pero en verdad No conozco El mega aeropuerto La cago Londres Hermoso, hermoso Hay que ir Un año puro londinense Sí Qué manera ver londinense Londres Oye, otro jugador Que está entre algodones Es Vidal ¿Cómo lo ven para el partido de hoy? Bueno, Arturo Vidal Salió lesionado Salió con una dolencia Ahí en el muslo Muslo izquierdo Si no me equivoco Lo que comentó Que fue un Con un rodillazo Que sufrió Un pancorazo Un pancorazo Yo lo cuidaría hoy día O sea Me gustaría que concretara En el primer tiempo Que hiciéramos gol Y ya en el segundo tiempo Lo dejáramos descansar Para que así se preparara Para el partido ¿Usted dice que uno a cero Lo guardamos? Sí O un 2-0 O sea O ideal 2-0 Para ir nomás Pero si vamos 1-0 Primer tiempo Usted es directora técnica de Chile Yo sí ¿Qué hacemos, Dalia? Yo prefiero que descarga el día Ya dice El jugador te dice No, quiero jugar los 90 Es que él es porfiado Eso es el tema Le gusta estar ahí Aunque esté Con la pieza Arrastrando Yo como técnico lo cuido Para mí el partido con Uruguay Yo también lo salgo Sí 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 1-0 1-0 Oye, ganando 1-0 Ya somos primero En el grupo En el grupo C No, pues después jugamos con Uruguay Ah, pasionalmente Seríamos primero ¿Viste la foto que se dieron de Cavani? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Revísela, revísela Oye, ¿y qué fue lo que dijo el arquero Muslera? Muslera ¿Sí o no? Usted tiene información de eso Porque comentó mucho sobre el partido de Chile-Japón Sí Como ellos también habían ganado 4-0 ante Ecuador Que para ellos era un rival mucho más difícil De mucho más categoría Que el equipo japonés que enfrentó Chile Entonces creo que me los precioso el triunfo chino ¿Qué información? Dijo que fue un partido mentiroso el de Chile con Japón Ah, mentiroso Mentiroso Ya Como Como estemos, Camilo No, bueno Bajando Bajando el perfil a la goleada que hizo Chile Sí Dentro de Japón Pero sí dijo que Japón llegó bastante Pero lamentablemente no hizo lugar Ya Entonces como que dándole Como que tiene miedo Tiene miedo Sí No quiso decir que somos los mejores Pero es el juego que hacen los Uruguay Y que ganaba por eso Bajan el perfil Sí, ¿por qué? Y después Y finalmente empataron Sí ¿Sabes qué va a jugar Jara o no? Yo me daría Jara ¿Yo me tojara contra Uruguay? Sí Cabani lo pidió Oye, factor psicológico Factor psicológico Ahí afecta mucho ¿Solo psicológico? No, psicológico Estadístico Estadístico ¿No? Todos esos factores influyen mucho en ese partido Tienen miedo Y después Hay un penal Hay un penal que no se cobró a Japón Si no Probablemente Japón hubiera ganado 3-2 ¿Verdad? Sí Ese que fue como En la entrada del área ¿Sí o no? Porque eso fue el tema Bueno Le cobraron un penal a Uruguay Que fue revisado por el VAR Que fue como esos penales Que no sabía si son penales o no Que lamentablemente Cuando no existía este tema Como que uno decía Pasaba Pasaba porque no era tan penal Pero lamentablemente Es una falta Menor Pero es favor Entonces como es favor Se tiene que Cobrar Cobrar Los 11 pasos ¿Usted no hubiese cobrado Si hubiese estado en el VAR? Puta, lamentablemente Como en la regla Pero en el VAR de Amanda No En el VAR de Amanda No No Ahí pasa cualquier cosa Quiero saber ¿Qué opinan del VAR? ¿Le gusta el VAR? ¿Le gusta el VAR? Sí, que estábamos comentando recién Por qué eran esos problemas El VAR que se demoraba tanto Y explicaba a los técnicos Explicaba a la gente técnica De la FIFA Todo Que lamentablemente Estamos en Sudamérica Y como en Sudamérica Todo es más rasquita Claro Porque en esta Copa América No se ha visto Igual que en otros partidos Por eso que El software que contrataron O que tiene La Copa América En cuota En cuota En cuota Y no me apagaron Cuenta Ruth 12 cuotas Sin intereses Pero bueno No muestran las jugadas Eso es lo que pasa En Europa El VAR Creo que el software Es mucho más caro Mucho más profesional Por eso también es instantáneo Y no pierde Ese objetivo Quita la pasión Que se demoré Tanto Eso es verdad Lo que dice la Dani Imagínate Convertió un gol Y tenés que esperar En alguna instancia Quiero con el chocipán acá Quiero con el chocipán acá Tranquila No No se cuesta A la FIFA A la FIFA A la FIFA Y encima igual se equivocan Hay tanta gente detrás Y viendo el video Y se equivocan Daria se da cuenta que muestran Cuando es O por ejemplo El de Chile Lo mostraron 15 veces El penal a la chica Pero el otro Es que son medio dudoso Lo cobran Y no lo muestran más Ojo Por eso yo digo Así que Hay un poquito de manipulación ¿No te parece? Sí Hay un poquito de manipulación Un poquito Tenemos saludos Y Whatsapp A ver Tiene uno más A ver Ay muchas gracias Bien Bien Hay muchísimas Hola Muchas gracias Muy bien ¿Cómo destacan? Sí ¿Estamos listos? Internacional Internacional Gracias Dani Gracias Dani Gracias Por favor Son internacionales Usted viene a ser El comercial de Ripley Sola Los cinco continentes acá Los cinco continentes Todos Muchas gracias Suerte ahí a Perú también El mundial La verdad de Copa América Que todavía me perdí Como a Perú Como a Perú Este partido Le ganó a Bolivia Le ganó ¿Cuánto? 3-1 parece Se metió ahí Hay un 3 o 4 puntos Y ya está ahí adentro Hay un jugador Que va ahí peleando Codo a codo Con Vargas Del mejor goleador De Copa América Activo De la Copa América ¿Quién es? Guerrero puede ser ¿Pablo? Sí ¿Pablo? Sí Y ojo que Si no me equivoco En este momento 12 ¿No? En total 12 también Y el máximo Toda la historia Tiene 19 goles De todas las Copas América Estamos a 7 Eso es bueno Porque le pone presión A nuestro Vargas Si pero Paolo es un poquito Más veterano Tiene un poquito Más de edad Que Eduardo Vargas También un poquito Más chico Que los otros chicos De la selección chilena Que le quedan Varios años Y le quedan Un poquito más de años Así que Y dio ventaja a Vargas Porque no No Empezó tarde a jugar Porque empezó Como los 18 años Y Vargas Que un año Fueron Igual que Toma Sí Turboman Es Turboman Nosotros tenemos El Turboman Sí Que es No lo vamos a dar En vivo Nos vamos a ir Gracias por lo saludo También quiero saludar A mis amigos Ahí Patricio Quiroga Gran futbolista Juega en la liga Ahí de Exalume San Ignacio Lo veo todos los domingos Gran talento En los pies Surdo Y chuncho El güero Oye ¿Sabes la odisea Que hizo el papá de Vargas? Algo super Yo nada Yo creo que tuvo Algo de problema Ahí con los pasajes Cuénteme esa odisea Por favor Eso es lo que nos gusta Esos talentitos curiosos Que la gente no sabe Y que yo tampoco lo sé Usted no sabía No sabía Pero por favor La máquina de las comunicaciones Daniela Chávez Ya Usted no va a informar Muchas gracias A ver Toma Ahí tení Papá de Vargas Tuvo que manejar 27 horas Desde San Pablo Para llegar a ver el partido En Salvador De esta tarde Oye ¿Qué pasó? ¿Perdí los pasajes? ¿O hubo un problema Ahí con la aerolínea? Creo que es un problema Con la aerolínea Yo creo que no No encontró pasaje Porque lo que pasa Es que está muy complicado Encontrar pasaje Porque hay mucha gente En esta Copa América Que quiere ir a ver el partido Sí Imagínate manejar 27 horas ¿No? Y con Waze Tienes que ir a edición ¿No? GPS ¿Iba solo? No, yo creo que ha acompañado Porque creo que está con toda la familia De Vargas ¿Ya? A la señora que está embarazada 27 horas Sí Ahí tienes que ir contándote chistes Cantando ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que hace un papá por su hijo ¿No? Sí Yo soy hijo y soy Vargas Le contrato un charter Ojo Sí Pero que quizá era como Quizá era la maná Eran 24 amigos ¿Qué chiste? Parado Sí Todo Parado No importa Yo también lo iré a hecho Yo también lo iré a hecho a mi familia 40 palonetes en el Pancuro Oye Y tienen pocos también pasajes Para ir a Río ¿Y saben cuántas horas son para Río? 32 horas No Manejando Yo estoy sacando la cuenta Entonces si es que no me sale El pasaje en avión Me tendría que ir Después del programa Mañana Sí Después del programa No veo el partido Estoy cagado Tendré que ir ahora No, no, no Me lo veo Te pegamos Te pegamos a Carlos Y lo que se va Si o no Lo veo ya en el camino Al cruce libertador Son 38 horas 38 Oh, 38 horas Termina el partido Si tienen que ir O si no No llegan No, no estoy No, porque ya Escucha, de verdad Todavía no me sale el pasaje Así que le voy a meter un poquito Presión a mi amigo Ya, por favor Que me dijo que a las 2 Me dijo Juan Ya, ya creo que el pasaje Que a las 2 Ya está listo ya Así que tranquilo, amigo A las 2 de Brasil Sí, yo creo 8 horas más Buena noticia Yo no tenía idea ¿Qué? ¿Qué hizo? 27 horas 27 Por el hijo Bien, bien, bien Muy bien ¿Qué uno hace en eso? A mí me gusta manejar harto El tema de los eventos Me gusta irme en mi autido Ojalá acompañar No, 27 no Máximos días 4 horas y media A Serena A Serena Pido, pido Exigencia A Serena de repente Me gusta ir en mi auto En vez de irme en avión Y quedar así Me gusta irme en mi auto Me gusta recorrer ahí las playas Y de repente ir a Totularibra Comer rico guanaquero Tongoy Las puestas de sol Sí, las puestas de sol Ah, ok ¿Solo por eso? Harta duna Harta duna Harta duna Hay que abrir Harta red en la espalda Harta red en la espalda Shal, shal Hay que tirar Hay que tirar shal Su tatami Su tatami que llevan Así que con su chalsito Me gusta ahí Y también Recorro auto hasta chillas Que también son como 4 horas y media Oye, a todo esto Vamos a tener pronóstico, ¿no? Tenemos pronóstico de No la quiero cagar Yo me la juego Yo me la juego Ah, ¿verdad? Quedan pocos minutitos Yo me la juego ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe de comunicación? Usted también La tele la ha dado La tele la ha dado La tele la ha dado A ese gustito Ya, yo me la juego Chile hoy día gana 2-0 Yo igual 2-0 gana Gol de Gol de De nuevo Maripan Pulgar ¿Cómo estáis bancando pulgar? No, caezazo ¿Te mandó la camiseta? Caezazo Caezazo Yo creo que algo vamos a hacer 2-0 Sí, 2-0 Yo voy a decir 4-0 Para que ganemos unos ceros No, no No, no No me hagan sustis Porque no quiero andar sufriendo Hasta los últimos minutos Sí, minutos 27 Y el bar ¿Por eso? De penal No, no 2-0 Goles Y la dupla Vargas y Sánchez Goles Para que sigan ahí haciendo récord Para que te quedamos récord Para que aparezcamos hasta en los Guinness Oye, oye Eso quiero hablar ¿Qué pasa? ¿Por qué no salimos En el trofeo De la Copa América Que nos ganamos Para la Copa Centenario En el 2016? No está la placa Todavía no está No, lo que pasa es que La de Centenario Son cada 100 años Por eso Sí, Centenario Sí, entonces cuando sea En 100 años más Ahí la van a poner Ahí la van a poner No, por favor Es una falta de respeto Pero somos bicampeones Pero somos bicampeones Sí, somos Pero tiene que salir Pero te lo aseguro Esta no la tiene Pero usted ahora que ve los partidos Somos el único país en Sudamérica Que la tiene acá Claro Pero te lo aseguro Que Argentina era bicampeón Y siete hubiesen puesto ahí en la Copa Sí, sí, sí Son muy cancherosos No, pero la tenemos nosotros Única grande nuestra Como nuestra Daniela Chá Que nos estuvo hoy día Acompañando El Ya no se llaman Un millón de amigos Como dijo Jan Los van a echar cagando Chiquillos Este me lo se llama 11 millones y medio De amigos 11.6 11 millones y punto 6 De amigos De Daniela Chávez Así que No juegues cabros Están puro perdiendo el tiempo Yo también me aprovecho De despedir de mis amigos De Instagram También a mi amigo Tian Que estamos ahí Los dos expectantes Para tratar de subirnos a ese avión Ya Eric Pulgar Ya nos tiene reservada La habitación Viste por eso La granda tanto Por eso Tenía la camiseta Todo Hasta el final Dijiste que hacía otro gol Si No me la juego Mi compadre Así que Esperemos que nos salga el pasaje Y yo también me empiezo A comenzar a despedir De mis amigos Sebastián Despídase de su gente No Un gran Pero un gran privilegio Estar compartiendo con ustedes De verdad que me reí muchísimo Y ustedes son la cabla Chiquillos Quiero dejar cerrados Después pasamos ahí A la oficina El jefe de Big Box De Donales Que creo que hoy día Recién se apareció Después del cumpleaños Que tuvo el día martes Hoy sí El máximo líder Feliz cumpleaños Mi jefecito Sí Oye Pura buenas noticias No me ha recibido Tío ¿No? Cuéntela firme Tienes alguna cosita No No puedo contar nada Está el hombre de la marca Ahí el hombre Está el hombre Sí Va a estar más seguido acá Sí Me encantaría Sorpresas Sorpresas Se nos viene sorpresa Entonces Ya Entonces Comenzamos a despedir El programa de hoy Esto ha sido Un millón de amigos Chau 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 Nos vemos El día lunes Que tenga un lunes Fin de semana Y que Chile Gane Y empiece a barrar ya La clasificación Y nos vemos en otro partido ¿No? Nos vemos Nos vemos Es que no estoy Los dejo a ustedes El programa es tuyo Tarelita El programa es tuyo Esto ha sido Un millón De amigos Chau 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 El programa de hoy Se pasó mucho Pero rápido Chau 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 chau